Y cumplir esos objetivos que vos arrancás y si no, no, o hay días que parecen imposibles, que parecen súper lejanos y que no vas a llevar, cumplirlos realmente te llena. Hola gente, ¿cómo van? Acá estamos en un nuevo video y recién me levanto, es súper temprano, tengo voz de dormido, pero estamos arrancando el video de los maxeos, el video de a ver qué récord tengo en cada ejercicio, en banco plano, en peso muerto y en sentadilla, así que ahora estoy desayunando. El desayuno es igual, pero en estos días como un poco más para tener más energía, así que voy a hacer esto y después tengo toda la mañana libre, hace un montón de calor así que voy a entrenar tarde, pero bueno, les voy a ir contando un poco qué hago en el día y nos vemos con el video de los maxeos después. Bueno, es tardecito, ya dejó de hacer calor, así que estamos yendo a tirar máximo al gimnasio, ya tiré, lo deben haber visto, o lo van a ver, banco plano, y ahora estamos yendo a tirar sentadilla, que bueno, espero grandes cosas para eso. Siempre, indispensable, el café va a estar bien activo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabo de venir de tirar el máximo, de tirar mi récord, la última vez que lo había tirado, me habían tocado la barra, no había valido, así que esta vez no estaba seguro si lo iba a tirar, pero bueno, fue, salió, y la verdad me sorprendió muchísimo, y justo corta el video ahí, pero nada, me puse a gritar. Primero porque, bueno, es un reflejo de todo lo que pones, de todo lo que haces durante un año consistentemente, o durante más, puede ser dos años, tres años, diez, en algo, y cumplir esos objetivos que vos arrancás y si no, no, o hay días que parecen imposibles, que parecen súper lejanos, y que no vas a llevar cumplirlos, realmente te llena, y bueno, te da como a mí un video, o como una medalla, un símbolo de medalla que tenés, y la prueba de que lo cumpliste, para motivarte todos los días, y saber que podés cumplir cualquier cosa. Así que, sigo diciendo, como en casi todos los videos, que es muy importante poner los objetivos, y muy importante saber hacia dónde vamos. Así que, ahora voy por el último récord, que espero sea en peso muerto, aunque es el más difícil que veo. Pero bueno, nada, será cuestión de probar el peso. Así que, vamos para el sábado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no entre comillas que es limpio, nadie tocó la barra así que sí, 110 kilos que no sé por qué no me sorprendió tanto pero sin embargo muy conforme súper feliz por cómo salieron todos estos un dato curioso de este levantamiento es que la primera vez que lo hice tocaron la barra y no fue limpio y yo venía preparando hace 5 semanas este levantamiento que seguramente el momento que más fuerza tenga porque es cuando estoy más pesado ya después voy a empezar a marcarme yo sentí que no lo podía volver a intentar entonces la primera vez tocaron la barra y me enojé un montón por más de que no lo haya hecho a propósito pero bueno no era con él, era con la situación y bueno al final dije bueno no me importa nada, aunque esté cansado lo voy a volver a intentar y bueno por suerte salió y nada era ese el dato gracias fueron todos mis pesos récord desde julio que no lo hacía no iba fuerte a tirar una repetición máxima lo re disfruté fue súper divertido y más si podés llegar a tener un récord así que bueno fueron récords de 7 kilos en banco plano de 10 kilos en sentadilla y de 5 kilos en peso muerto lo que bueno aunque parezca no muchos kilos tal vez alguno piensa que se mejora de a 20 kilos cada dos meses no, es muy difícil ganar fuerza al igual que masa muscular así que estoy súper conforme con todo lo que tiré bueno y decirles lo que les dije en la mini charlita del video que ponganse objetivos que busquen siempre la mejora constante y que no vayan a entrenar a solo seguir los movimientos hacer un par de cursos de bíceps y irse a su casa porque realmente es una pérdida de tiempo y de plata si es que están pagando el gimnasio así que si van a entrenar decídense entrenen fuerte pero inteligente y así van a llegar todos los resultados y para terminar les quiero decir que si les gustó el video suscríbanse dejen un like y activen la campanita y nos vemos en un próximo video acuérdense 15 de noviembre arranca la serie de definición